Caminando junto al mar Porque me la llevaré, lejos, muy lejos del mar Y jamás permitiré, que me la quieran robar Porque me la llevaré, lejos, muy lejos del mar Caminando junto al mar Una perla me encontré, y con celo la guardé, en cajita de coral Esa perra eres tú, mi amor es el coral Donde siempre anidarás, donde tú te abrigarás Y jamás permitiré, que me la quieran robar Porque me la llevaré, lejos, muy lejos del mar Y jamás permitiré, que me la quieran robar Porque me la llevaré, lejos, muy lejos del mar Lejos, muy lejos del mar Lejos, muy lejos del mar Lejos, muy lejos del mar